Gracias a todos los candidatos que en esta tarde hoy nos acompañan. Bienvenido Mario. En esa ocasión tú me decías, ¿y cuál es la clave para llegarle a la gente de las playas? Y yo te decía, fácil amor, dile a todas las comerciantes de las playas que tú eres uno de Guerrero. Y ahí está, era. Si mal no recuerdo, era más la única unión que estábamos contigo. Con el trabajo de varios de mis compañeras logramos convencer. Y hoy aquí tienes a toda la gente de Guerrero. Aquí estamos contigo y vamos a seguir contigo. Aquí estamos contigo y vamos a seguir contigo. Aquí estamos contigo y vamos a seguir contigo. Mario, Mario, Mario. Gracias.